Soy especialista en cambio climático del Fondo Global para el Medio Ambiente, el Global Environment Facility en inglés. El GEF, como lo llamamos simplificadamente, es el fondo que financia esta red y ante todo agradecer mucho a los colegas de UNE por toda la coordinación y el tremendo esfuerzo que están haciendo para todas las redes a nivel regional. Por mi parte, no me quiero extender mucho, quiero dejar más tiempo a lo que es realmente importante, un poco oír cuáles son sus prioridades para esta red y cuáles son las necesidades de los diferentes países. Pero por nuestra parte, comentarles que el tema de transparencia, como ya saben, es la espina dorsal del Acuerdo de París. El GEF está totalmente comprometido a ayudar a los países a moverse hacia el nuevo esquema que se ha cortado en el Acuerdo de París. De hecho, como una reseña, les dejaremos que el GEF funciona en ciclos de cuatro años. Recientemente iniciamos nuestro nuevo ciclo, lo que se llama el ciclo 8. Lo iniciamos en julio del 2022 y en este nuevo ciclo hemos incrementado los recursos para apoyar a los países a desarrollar sus comunicaciones nacionales y sus BTRs en un 30%. Y también hemos incrementado en un 30% los recursos destinados a la CBIT, lo que es la iniciativa para la transparencia, no sé muy bien cómo se traduce en español, la verdad, Capacitability for Initiative Transparency, como la iniciativa para la transparencia en construir capacidades. Y hemos incrementado también los recursos un 30%, así que todos aquellos países que están uniéndonos, están escuchándonos hoy y que no han solicitado recursos del CBIT, les recomendamos que lo hagan a la brevedad. El CBIT, tanto el CBIT como los recursos que tenemos para financiar, tanto BTRs como comunicaciones nacionales, son recursos que tenemos, digamos que son, no forman parte de lo que sería la locación que cada país tiene del GEF, son recursos independientes y que están disponibles para aquellos países que lo deseen. O sea, los recursos están ahí para todo el ciclo y es básicamente un first come, first serve. So, aquellos que lo deseen y que no tengan ningún proyecto de CBIT todavía, les incitamos por favor a que hagan uso de esos recursos a la brevedad, sobre todo ahora que estamos en el principio del ciclo y están todos los recursos disponibles. Y también comentarles que como parte del GEF hemos implementado, estamos implementando algunas eficiencias en nuestro ciclo de proyecto, por ejemplo, a partir de ahora los países que lo deseen pueden solicitar recursos para combinar reportes, de manera que en una sola propuesta al GEF ustedes pueden solicitar recursos para elaborar su BTR1 y el 2 y para también elaborar la comunicación nacional que les corresponda. O sea, digamos que serían tres reportes en uno, dos BTRs y una comunicación nacional. Ello facilita y reduce el coste de transacción porque para los países en vez de tener que realizar tres propuestas sería solamente una propuesta, un acuerdo con la agencia implementadora correspondiente, etc. Esa es una de las eficiencias que hemos implementado como parte de nuestro nuevo ciclo del GEF 8 para expeditar el acceso a los recursos del GEF. Por mi parte, bueno, agradecer a Pablo como coordinador de la red, a Fátima y a todos los colegas. Y bueno, yo voy a estar aquí en la llamada para cualquier, me quedaré el resto de la llamada para cualquier pregunta que tengan. Y ya les cedo la palabra a Pablo para que empiecen con la parte divertida de entrar un poco más en qué es lo que va a hacer la red y cómo va a apoyar a los países. Muchas gracias. Muchas gracias Patricia, un gusto verte por acá y bueno, esperamos colaborar también con ustedes en todo lo que sea posible, tanto si ustedes necesitan algo de nosotros, por favor, estamos completamente disponibles. Muchas gracias a todos los participantes también. Bueno, ahora ya, como se mencionó, vamos a iniciar. Doy la palabra a Fátima Zara para que pueda iniciar su presentación que básicamente va a profundizar en lo que es este proyecto CDGSP. Fátima, the floor is yours. Thank you very much, Paulo. Yeah, if you stop sharing, I would be able to share. Yeah, I think now it's fine. Now it's fine. Can you see my screen? In a good mode, like, yeah. Okay, great. Thank you very much all and welcome to this kick-off meeting for the regional network of transparency for the Spanish-speaking Latin America and the Caribbean. It's really a pleasure to be here with you today. So we have been conducting these kick-off meetings and this is the last one in the series that we have. So I will be doing this presentation for the sixth time, so please bear with me. I will be a little bit in an autopilot mode. But it's really nice to see so many of you here representing so many countries in the networks, but also our partners in the region. So welcome and I really hope to have a constructive meeting and hear your feedback on the capacity needs assessment and the work plans that we have prepared for the network. Because that's the main, in addition to presenting the projects, those are the main reasons for this meeting. So then let us dive into it. So this new project, it's the Capacity Building Initiative for Transparency Global Support Programme. So it is basically a project that came as a continuation and the merging of two existing projects that were the CIBIT platform that many of you are familiar with because it was quite active in Latin America during the first phase in Latin America during the first phase. So both projects have merged and are continuing into this program that CIBIT Global Support Programme. So the main aim of this project is basically to support the transition to the BTR. And so assist also countries with the submission of their last BORs. And we aim to be able to provide a kind of one-stop shop for transparency where all information for transparency and support that is available can be found in the platform that we are working on. And also, we are hoping to be able to mainstream gender consideration in transparency reports in member countries. So basically, this project is funded by Jeff, as Patricia has mentioned, and implemented by UNEP and executed by the UNEP Copenhagen Climate Center. So we are based here in Copenhagen, and then we have network coordinators based a bit all over the world in the various networks that we have. I will touch open that a little bit later in my presentation. So the project will be, has started last year, administratively in April 2022, and will be running until 2026 with an approximate budget of 9 million USD. So the project basically has four components, four main components. The first one is the CIBIT GSP integrated platform. So as I mentioned before, we had initially the CIBIT platform that was mostly dedicated to the CIBIT projects. And now the idea is to have a more comprehensive platform that serves not only the needs of the project, but also transparency needs for all transparency practitioners and countries and partner organizations. So the idea is that this platform would constitute what we call this one-stop shop for transparency, so that it will provide the most up-to-date place where to find information about transparency projects, countries, reports, capacity, knowledge products. It will also provide a platform where matchmaking between support seekers and support providers can be made. And also, and this is something that is quite important for the network, it's a peer-to-peer exchange on climate transparency issues that will be driven by the various transparency networks that we have. So now we have finalized the design phase of the platform, and the development is well underway. And we are hoping to launch the platform during the SBs in Bonn. So please stay tuned for an invitation for the launch of the platform for those who will be in the SBs. So I wanted to show you a little bit some of the content of the platform that will be, that are the most relevant for the network. So as I mentioned, we will have a network exchange forum, so each of the networks that we have will have its own page. So the Spanish-speaking LAC will have its own page where the transparency practitioners in the network can exchange with each other, can ask questions or share experience. So they can exchange in here and they can open a topic of conversation and hear from others. So this will be moderated by the network coordinator of each of the networks, and we hope that it becomes a very interactive forum where there is a lot of exchange of information on transparency. So we will have also country pages, so each country in the network will have its own page where all information relating to the country will be available here. And we will have also, sorry, we will have also pages for partner organizations. So the organizations that would like to be featured here, so they will also have their own page where they can publicize the supports that they are providing, publish their knowledge products, or for instance, if they need a consultant to work on a project and so on. So it will be something where everyone is welcome to participate. And we will have also one of the main features, which is the support page. So here we will have a template for request of support where countries who need support can fill the template, and then it can be uploaded here. And then the project will match it with its own resources, but also with other organizations that provide support in the area, so that we are able to respond to as many support requests as possible. So this is the matchmaking function that I was talking about. So we hope really that this becomes kind of really interactive and very useful platform for all practitioners, where both knowledge and support can be accessed here. So we have also the other main component of the project is gender. So under the previous project, the previous GSP, there was a gender toolkit that had been developed. And under this project, we will be updating the toolkit so that it is tailored for use to the BTR. And we will be providing training and capacity building and also technical assistance to countries who wish to get that support for the implementation and the mainstreaming of gender considerations in their transparency reports. So this activity will be starting towards the second half of this year. We have also the other component, which is knowledge products. So we are planning to produce many knowledge products, good practices, briefs, guidance, documents, and so on. So now we are at the stage of identifying what knowledge products are needed. So we are aware that many organizations are working currently on different knowledge products, specifically for the BTR. So the idea is not to duplicate work and come in to complement what's existing and fill the gap rather than duplicate what others are doing. So we are now in the phase where we are trying to look at what is being done so that we see where the gaps are so that we come in and try to fill them up. So then the last but not least part of the project is the technical assistance for the transparency per se, for the BTR's transition towards the BTR. So the main aim here, as I mentioned, is really to try to accelerate the submissions of the last BORs and help with the transition to the BTR through providing various trainings and technical assistance. So we, with this component, we are continuing with the idea of the concept of the networks that was initiated under the GSP, the Global Support Programme. And to that end, we have now created 10 networks. So the networks that we have, we are launching now, or we're kicking off because it existed before, as the Spanish-speaking Latin America and the Caribbean. We have also the Anglophone Caribbean. We have the Lusophone Cluster, Middle East and Northern Africa. We have Francophone Network, Anglophone Africa Network, Eurasia, Central Asia and Caucasus, Asia and the Pacific. So it's 10 networks. And for each, we have now the same approach where we start by developing, doing the capacity need assessment in each of the networks, so that we provide support based on evidence rather than what we think that is appropriate. So we really want to respond to the needs identified by the countries. So based on this exercise, we identify priority areas in the network and for the countries. And then we develop the annual work plan. And then based on that, we have the provision of support. However, the work plans that we are developing are supposed to be living documents. So it's not something that's very strict in the sense that additional requests for supports can be accommodated, and either through us or also through matchmaking with other support providers, with other partners. So it's really something we want to be as flexible as possible. So as to respond to as much needs in the region as possible. So the other, one of the main activities that we do also is the quality review of transparency reports. So this contains both the desk review of the various transparency documents, but also we have a peer review that can be done either when it is possible in the country. So we would have a team of experts that go to the country and kind of mimic the UNFCCC process so that once the country submits its report to UNFCCC, they would have very little issues to deal with. So they like, they wouldn't have as many observations as if that process is not followed. So until now, we have done 13 reviews, and we have a few on the pipelines. So this is one of the most kind of popular activities that we are receiving a lot of requests for. And we are expecting to have even more as countries are rushing to submit their last BRRs. So we expect that we will have an influx of requests for reviews towards the second half of this year and also the first half of next year. And then hopefully we will have also the first BTRs for reviews soon, but we do not, we do expect to have more in 2024 rather than in 2023. But we are hopeful that we will get some BTRs already this year. So if you would like to benefit from these activities, please contact us directly, either Paolo or the project team here in Copenhagen, or also you can go directly with your implementing agency, Jeff Implementing Agency, that can contact us so that we can respond to this, to the requests for review. So we are also providing a lot of trainings and workshops for this network, we have already done a training last year. It was among the first trainings or the first activities that we have done. So it was in Lisbon for both the Spanish-speaking Latin America and the Caribbean, and also the Lusophone cluster. So we had done a joint workshop for the two networks in Lisbon, in collaboration with the PATPA, UNDP, and the FAO. So that was one of the first activities done last year. So as you will see in the work plan, we have already planned some workshops, webinars, and trainings for the network, and they have been identified based on the capacity need assessments that was done. But as I mentioned, we are trying to be as flexible as possible to accommodate further needs that arise during the year. We have also the activity of direct support to countries through the support templates that I have mentioned, but we have also identified quite a lot of activities through the need assessments that has been conducted. So for instance, it could be supporting a country with institutional arrangements, it could be supporting a country directly with an area like tracking of an NDC in a particular sector or something like that. So it really depends on the need of the country and the priority of the country. So here, as I mentioned before, this is identified through the needs assessment, but also through the template for support, request for support, that will be sent to you by Paolo after this meeting. So if you would like to benefit from this direct support, please don't hesitate to write to Paolo or to the project team in Copenhagen. We have also been quite busy with trying to introduce the project and the possibilities that it offers. So mainly through virtual participation into virtual events, but also we were able to participate in various events in person in COP27, where we had quite a lot of activity there. So last but not least, I wanted to introduce the project team to you. So in Copenhagen, we have myself, Suzanne Conrad, my colleague that I will give the floor to a bit in a few minutes, and Alejandro, who takes care more specifically of the platform. And we have the various network coordinators in the various regions. So as you can see here, we have Paolo for the Spanish-speaking like, and we have also for two of the networks, the Francophone network and the Lusophone cluster. We have two network coordinators in collaboration with UNDP. So we are managing jointly these networks, and we have two coordinators and the recruitment. So we are hoping to have someone pretty soon so that we can also kick off the activities there. So then I would like to ask my colleague, Suzanne, to introduce herself. She is one of the main people working on the project here in Copenhagen. So Suzanne, please. Yes, thank you, Fatima Sara. Hola a todos. Thank you so much for joining today, and apologies again for the technical issues in the beginning. My name is Suzanne Conrad. Yeah, as Fatima Sara said, I work here at the UNIP Copenhagen Climate Center based in Copenhagen, and we work closely with our regional network coordinators to make all the activities in the network happening. We are very excited to kick off this network at just the beginning. We will have a lot of busy, busy times ahead, and you will definitely hear more from us and definitely hear more from Paolo. But yeah, so we're going to have four years of good activities ahead, and we're really excited to do that and to be in touch with you. And yes, thanks for joining us today. And apologies again for the technical issues. Over. Back to you again, Fatima. Thank you very much, Suzanne. So, yeah, as Suzanne mentioned, we are here. We are happy to launch this network and to be working very closely with you, whether you are in the countries, but also in our various partners in the region. There is also an activity of the project that is directly implemented by UNEP that relates to regional exchanges. So that also will be coming, and we will provide more information on that in due course. But yeah, really happy to start working with you. And back to you, Paolo. Thank you so much, Fatima Sara, for your presentation. Bueno, ahora lo invito, los colegas, si quieren hacer alguna consulta con respecto al tema abordado por Fatima Sara. Tenemos una pregunta en el chat que veo que Suzanne ya contestó. No sé, Laura, si tienes algún otro comentario respecto a eso. Sí. Muy bien, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Susan, por responder. Queda el piso abierto por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. No sean tímidos. ¿Qué son los ICAT? Básicamente, voy a contestar yo rápidamente. Son los análisis, son ICAT, el análisis internacional. Son unos análisis que se hacen a los VOR. Son un proceso de incremento del mejoramiento, incremento de la transparencia y la calidad general de los informes. Entonces, es un proceso que se ejecuta a los VOR. Eso básicamente. ¿Podemos hablar más de ello, Roberto, en otra oportunidad? ¿Alguna otra consulta? Sí. Laura, muchas gracias. No sé si... ¿Quieres preguntar a Fatima Sara? Laura está preguntando si hay oportunidad de que trabajemos los temas de género dentro de la red de transparencia y cómo se propondrían temas. Sí. Básicamente, como mencioné, todavía estarán actualizando la red de género dentro de la primera mitad de este año. Probablemente no estaría listo antes del mes. Y una vez que se hiciera, nos dará un programa de webinars y workshops como trainings en la Toolkit. Y luego, nos dará listos para accommodar los requisitos de los países que desean. Si desean recibir apoyo en la clase de género en su país, por favor usen el templado de apoyo que Pablo compartirá con ustedes después de esta reunión, y luego podemos discutir bilateralmente para ver el tiempo y las modalidades. Pero sí, el apoyo está disponible. Gracias, Fatima. ¿Alguna otra consulta? Es importante, solamente me gustaría remarcar que efectivamente nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades de apoyo, de requerimiento de apoyo que los países vayan levantando. Por lo tanto, en nuestro parecer, usualmente tratamos de identificar las necesidades, pero también hablamos con los países para ver cuál es la mejor forma de abordar estas necesidades. Entonces, en términos generales, como mencionó Fatima Sara, en términos generales, nuestro plan de trabajo contiene actividades propuestas que son basadas o son en directa respuesta a la evaluación de capacidades para la transparencia, pero también estamos completamente abiertos a que los países puedan proponer ellos mismos cuáles son las actividades que requieren para poder superar sus propias necesidades. Eso en general. No sé si hay otra consulta, duda. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Ah, Daisy. Gracias, Pablo. Si me escuchan. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Yo quiero hacer una consulta respecto al tema de apoyo para la elaboración de los VUAR que está faltando en el caso de Ecuador. Nosotros ya tenemos también este tema de iniciar una transición a los VTR y quería saber si hay la posibilidad de, a través de la red, tener el apoyo para la elaboración de los VUAR. ¿Puedo responder? Fatima, por favor. ¿Pablo, do you want me to address this question? Sorry? Do you want me to address this? Yeah, ok. Yeah, yeah, yeah. So, maybe, just to clarify, so you currently have a VUAR project with the WIJF implemented by one of the implementing agencies? Like, is it UNEP or UNDP? Or maybe FAO? Sí, ahorita, perdón, el BUR todavía no, los que nos faltan todavía. Sí, en el caso de Ecuador, los dos inventarios que nos faltan, que es el 2020 y 2021, todavía no tenemos una agencia que nos pueda apoyar en eso. En el caso del VTR, ya hemos empezado alguna negociación con PENUMA. So, basically, would like to transition to have this top-up modality so that you convert your VUAR into a VTR. So, you just get the top-up funding from Jeff. Is that what you would like to do? And the question is, like, how to do it? En realidad, lo que nosotros queremos es terminar los dos inventarios, los inventarios de los dos años que nos faltan generando un VUAR y tener a la par un VTR. No sé si es que así me entienden. Fátima, quizás pueda, si puedo ayudar, sí. Hola, aquí Patricia de nuevo del Jeff. Entiendo que ustedes tienen un, están iniciando las conversaciones para el VTR y el BUR, entonces, lo tienen también aprobado con el Jeff. ¿Son recursos que están aprobados y que están trabajando en ello con recursos del 10 exacto? No, el VUAR todavía no, y esa es mi pregunta. Si es que hay la posibilidad de generar el VUAR con estos dos años que nos están faltando con la red, con el apoyo del GED o con el apoyo de la red. Sí, el Jeff desde enero del 2022 no está apoyando la financiación de VUAR y la razón por ello es que queríamos animar a los países a que transicionaran hacia el VTR para que así pudieran cumplir con la fecha de diciembre del 2024 que se acordó. Entonces, para que los países pudieran alcanzar esa fecha, se decidió que a enero del 2022 los fondos que había disponibles se destinarían exclusivamente a la financiación de VTR y no de BUS. Pero si ustedes ya están trabajando o están ya en conversaciones para el VTR, nuestro consejo sería que en la medida de lo posible empezarán a trabajar en él para intentar cumplir con la fecha de diciembre del 2022. Los esfuerzos que vayan a poner ahora en elaboración de reportes que sean destinados a un VTR y no a un VUR, que en teoría ya no es el reporte que se requiere. No sé si tienen alguna pregunta, si esto ayuda o si quieren, incluso podemos hablar bilateralmente si desean. Yo creo, Patricia, que es mejor así porque es un caso bastante particular. Entonces, me quedan algunas dudas aún. Muchas gracias por la respuesta. Perfecto. Les voy a dejar mi correo electrónico y por mi parte encantada de conversar eso bilateralmente conjuntamente también con la gente del network. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Pati y Masara. Solamente voy a comentar una cosa súper rápida respecto a lo que pregunta Daisy. Básicamente, hay que ver qué tipo de apoyo es el que ustedes necesitan para poder canalizar la mejor forma de mover ese apoyo. Porque en realidad la red, lo que está haciendo esta red de transparencia es analizar principalmente los apoyos técnicos para el desarrollo de... para incrementar la transparencia. Entonces, si es que tu apoyo requerido es sobre cómo transitar desde el punto de vista, cómo implementar las disposiciones de la MPGs, MPD yo le llamo, ese apoyo te lo podemos dar directamente a través de diferentes charlas o de diferentes intercambios bilaterales o incluso podemos levantar la experiencia de diferentes países de cómo lo están haciendo y promover el intercambio entre países. Por ejemplo, no sé, en lo particular cómo transitar en la práctica, en la parte técnica, podríamos conversar con algunos de los países que ya están haciendo eso y poder prestar ese apoyo a Ecuador de forma bilateral o multilateral, lo que sea. Entonces, te invito, Daisy, a que posteriormente nos pongamos en contacto y veamos realmente cuál es el apoyo que ustedes necesitan. Una de las cosas que no podemos hacer nosotros es comprometer dineros para desarrollar ciertas cosas en el marco de la red de transparencia, ojo, no en el marco del GIF o de las diferentes agencias implementadoras. Eso en general. Muchas gracias, Paulo. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Yo creo que ya podemos pasar a la siguiente presentación. Gracias. Thank you so much, Fatima, Sara, for your presentation. Gracias, Patricia, por tu intervención. Yeah, just, Pablo, before we go, we should take a family picture before we get into the needs assessment. So, if possible, that everyone put their camera on, please. ¡Qué bueno verlo a todos! ¡Miren! ¡Qué gente más simpática tenemos hoy en día! Yeah. Pueden poner sus cámaras en... So, many smiley faces. It's really nice to see. Just a minute, I take a couple of pictures. We're quite many, so... It's hard to get them all into one shot. I'm smiling. Digan transparencia. Transparencia. And just one last picture, and then we are done. Thank you so much, everyone. You're all looking good. OK, gracias. Nos merecemos un aplauso por eso. OK. Muchas gracias a todos. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que la voy a hacer yo. Y, básicamente, déjenme compartir mi... Supongo que ya estarían viendo la presentación, ¿verdad? Sí. OK. Perfecto. Entonces, básicamente, la presentación que voy a hacer... Primero, me presento nuevamente. Mi nombre es Paulo Cornejo. Soy el coordinador regional de CDGSP. Y, básicamente, voy a estar a cargo de la coordinación técnica de lo que es esta nueva red de transparencia climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. Voy a partir hablando sobre esta evaluación inicial de las capacidades para la transparencia. Básicamente, con el inicio de este nuevo proyecto integrado, CDGSP, se fortalece lo que es el apoyo a la región mediante el establecimiento de esta red de transparencia climática para América Latina y el Caribe hispanohablante. Sobre la red en sí, quiero hablar en la siguiente presentación cuando hable del plan de trabajo. Ahora me voy a enfocar netamente en esta evaluación de capacidades, esta evaluación inicial de capacidades. ¿Por qué le llamo inicial? Porque es un primer paso. Con el tiempo, probablemente vamos a ir mejorando los procesos de levantamiento de esta información para poder generar información actualizada. Siempre es sumamente necesario para poder brindar un apoyo pertinente, poder hacer un levantamiento de información sobre las necesidades que vaya actualizándose con el tiempo. Como primer paso dentro del marco de trabajo de CDGSP en la región de América Latina y el Caribe hispanohablante, se llevó a cabo esta evaluación inicial de las capacidades para la transparencia y que básicamente tiene el objetivo de identificar dónde están las brechas, dónde están las necesidades, pero también las prioridades de los países y de la región misma. La evaluación se realizó mediante una encuesta en línea que fue respondida por 14 de los 18 países esperados. ¿Por qué digo países esperados? Porque básicamente estamos abarcando como red 18 países. De esos 18 países, 14 nos respondieron. Agradezco enormemente a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela por haber contestado esta encuesta. Esta evaluación inicial es la base para el desarrollo de un plan de trabajo 2023 y para lo que es en realidad una propuesta de plan de trabajo. Porque bien, como dijo Fátima Sara, el plan de trabajo es un documento vivo y podrá ir yendo y podrá ser actualizado de acuerdo a las circunstancias regionales de cómo se vayan desenvolviendo los países. A ver, voy a mover un poquito algo que no veo en mi pantalla. Y a continuación voy a empezar a mostrar algunos de los mayores resultados que hemos tenido de este análisis de transparencia, de análisis de las capacidades de transparencia. Cuando nosotros nos vamos a analizar la generalidad de los sistemas de transparencia y del estado del informe de la región, lo primero que vemos es que les preguntamos a los países cuál es el estado general del sistema de transparencia para elaborar y presentar informes de acuerdo con el marco de transparencia reforzado. Y aquí vemos que la mayoría de los países, más de la mitad, nos dicen que sus sistemas son suficientes. O sea, básicamente los sistemas logran su cometido, pero necesitan ser mejorados con el tiempo. Por otro lado, vemos que hay prácticamente 29% de países que dicen que los sistemas son deficientes. Versus, por otro lado, que hay países que nos dicen que son buenos sus sistemas, pero lo interesante también es que ninguno de los países dice que su sistema está en un nivel avanzado. Por otra parte, cuando hablamos de los arreglos institucionales para la transparencia, que los arreglos institucionales son básicamente lo que da sustentabilidad a los sistemas en sí, ahí vemos que la mitad prácticamente de los países dicen que son suficientes. Ningún país vuelve a mencionar que son avanzados y, bueno, vemos que una importante parte también se plantea como deficientes. En ese sentido, ya estamos identificando una importante brecha que existe en la región y que podemos tratar de sobrellevar y superar a través de este intercambio o esta red de transparencia que estamos implementando. Por otro lado, cuando analizamos los informes actualmente en elaboración, los países, aquí hay un tema reinteresante, porque de los 14 países que nos responden, 9 países ya nos dicen que están tomando cierta clase de acción con respecto a la elaboración de lo que va a ser el futuro IBT, o informe de bienes de transparencia. Perdónenme si, como todo cambio climático, a veces decimos sigla en inglés, sigla en español, pero en general lo que a mí me llama la atención de este análisis es que ya 9 países están tomando acciones de algún modo, ya sea solicitando los recursos financieros o ya sea planificando la elaboración de su primer informe de bienes de transparencia a través de la definición de hojas de rutas, planes de trabajo, etc. También hay 9 comunicaciones nacionales que están en proceso de elaboración, 4 informes bienes de actualización, que son ya los que van cerrando este ciclo de informes bienes de actualización. Por otro lado, tenemos 5 informes del inventario nacional y hay un país que está preparando una comunicación de adaptación. Lo interesante es que cuando vemos el panorama general de la región, cuando nos vamos a la información de la convención, básicamente nos damos cuenta que en la región, desde el 97, se han presentado más de 135 reportes sobre cambio climático. Las que están dominando son las comunicaciones nacionales, que se han presentado 60, los informes bienes de actualización, que se han presentado 33 a la fecha, y 23 NIR, que son los National Inventory Report, pero también tenemos 9 comunicaciones de adaptación y tenemos 10 anexos técnicos de Red Plus. Ahora hay un tema reinteresante, porque también una cosa es la elaboración de los reportes y la presentación de estos reportes, pero también hay una parte que es interesante con respecto a si esta información generada por los sistemas de transparencia han repercutido para la elaboración de políticas públicas. Y en ese sentido, el 71% de los países centrales nos dice que sí, efectivamente lo han usado. Y cuando les preguntamos o cuando aclaren en qué, la mayoría de los países han usado su información o la información que surge de estos sistemas de transparencia para poder desarrollar su contribución determinada a nivel nacional, la CDM. Y también para planes nacionales de adaptación y mitigación. Entonces hay un tema interesante, porque efectivamente la gran mayoría de los países están usando la información que generan sus sistemas para poder tener cierta repercusión en la política pública, lo que siempre es interesante. Con respecto a los apoyos recibidos y buenas prácticas y lecciones aprendidas en materia de transparencia, aquí es interesante, porque me es particularmente interesante esta slide, porque básicamente está diciendo qué los países están dispuestos a hacer y qué los países quieren recibir. Por lo tanto, cuando nosotros le preguntamos si los países están recibiendo apoyo para la transparencia o han recibido apoyo para la, perdón, si es que están recibiendo actualmente, el 93% de los países nos dice que sí. Básicamente la mayoría de los países, solamente un país mencionó que no estaba recibiendo apoyo en este momento. ¿Cuáles son las principales formas de apoyo que se están recibiendo o que dicen los países, mencionan explícitamente? Es principalmente desde la actividad habitante del día. Por otro lado, nosotros les preguntamos a los países qué es lo más útil que tú has recibido y nos mencionan que son útiles todas las actividades que involucran el intercambio entre expertos y la cooperación sur-sur. Entonces hay un tema súper importante porque efectivamente la cooperación que se está dando en la región ha tenido un efecto en los países y los países lo reconocen como una instancia que ha podido ser útil para ellos con respecto a lo que tiene que ver con el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Por otro lado, esta pregunta es muy interesante porque le preguntamos a los países si es que tienen buenas prácticas o lecciones que quieran compartir con otros países. Y ahí nos dicen, prácticamente el 64% más de la mitad, nos dicen que efectivamente quieren o tienen buenas prácticas que les gustaría compartir con otros países. Cuando les preguntamos sobre qué son estas buenas prácticas, ellos nos contestan básicamente que es sobre arreglos institucionales, sistemas nacionales de inventario y seguimiento y evolución de la actuación. Me parece extremadamente importante esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la pregunta contraria, o sea, usted quiere aprender de otros países o intercambiar con otros países, todos los países nos dicen que sí. O sea, por un lado, un poquito más de la mitad nos dice que tiene algo que compartir, pero cuando les preguntamos si desea recibir o intercambiar experiencias con otros países, nos dicen que sí. Y aquí quiero listar, listé las principales materias mencionadas por los países con respecto a cuál es su interés. Y ahí nos dicen que el seguimiento y evaluación de la adaptación, se menciona ocho veces, el seguimiento de la NDC, los sistemas nacionales de inventario, MRB de las medidas de mitigación, arreglos institucionales para la transparencia, etc. Lo interesante es que cuando nosotros analizamos esto, este match, vemos que hay temas que son claramente recíprocos. Hay países que quieren compartir sobre eso y hay países que quieren recibir sobre aquello. Colegas, les pediría si por favor pueden apagar su micrófono, sería muy beneficioso para todos. Entonces aquí nosotros ya identificamos que hay varios temas que son interesantes. El seguimiento y evaluación de la adaptación, los arreglos institucionales y los sistemas nacionales de inventario es un tema bastante importante, tanto para quienes pueden proveer esta buena práctica y lección aprendida, como aquellos también que quieren recibir apoyo en esa materia. Cuando nosotros vemos la aplicación del marco de transparencia reforzado y la elaboración del informe que viene a través de transparencia, vemos que les preguntamos a los países qué tan familiarizado usted está con respecto a las disposiciones para el marco de transparencia reforzado. Estamos hablando básicamente de las disposiciones de la modalidad de procedimiento directriz. Y aquí es interesante porque la mayoría de los países nos menciona que están relativamente familiarizados y hay una menor cantidad de países que nos dicen que no están muy familiarizados, pero ningún país nos dice que están muy familiarizados. Nosotros le preguntamos a los países que cómo llegaron a estar a su condición de familiarizados con los marcos de transparencia reforzados y básicamente la mayoría de los países interesantes nos dicen que se han familiarizado mediante el autoanálisis o autoestudio de la MPD y también en menor medida con la participación en diferentes talleres regionales o internacionales con respecto a la MPD. Cuando les preguntamos a los países qué pasos han tomado para la elaboración de su primer IBT, básicamente la mayoría de las menciones nos dicen que han solicitado el financiamiento al GES para la elaboración de los IBT. Y seguido de eso, nos han mencionado que se está desarrollando un plan de trabajo o una hoja de ruta para la presentación. Es bastante interesante porque aquí hay un punto donde podemos intercambiar experiencia en la región. Varios países ya han definido sus hojas de ruta para poder elaborar los IBT. Por lo tanto, aquellos países que necesitan dar ese paso, podemos establecer esta cooperación entre países para poder diseñar estos planes de trabajo o hoja de ruta. Cuando nosotros les preguntamos a los países cuáles son los principales desafíos que enfrentan para poder aplicar el marco de transparencia reforzado de manera sostenible, aquí lo primero que se menciona es contar con recursos humanos sostenibles. O sea, la brecha de contar con capacidades técnicas permanentes es una importante brecha que existe en la región. Por otro lado, también los países nos mencionan que uno de sus principales desafíos es contar con arreglo institucional y apropiado. Ya lo vimos anteriormente, que es bastante consistente con lo que hemos visto en respuesta de los países. Establecer, adaptar sistemas de información, que también es un tema importante. Los países tienen, muchos países ya han implementado sistemas de información. Tienen que moverlos para poder dar cumplimiento a las disposiciones de la MPG y también adaptarlo a este nuevo marco. Por otro lado, una cosa que a mí me gusta preguntar mucho a los países, y que es una de las respuestas que también hablé con Daisy, es no solamente preguntarle a los países qué es lo que necesitan, sino que también cómo necesitan ese apoyo. Y ahí los países nos comentan de forma general que el fomento de las capacidades nacionales, o sea, directamente en el país, es un tema importante para ellos. Lo más eficiente, podríamos decir. Y también hay un tema interesante que es agilizar los procesos para el acceso al financiamiento climático. Con respecto a ese tema, quiero dejarlo como en pausa, porque efectivamente en el plan de trabajo, en respuesta a esto, en el plan de trabajo incluimos una actividad particularmente que podría cubrir ese punto. Otros temas relevantes o posibles soluciones para enfrentar la aplicación del marco de transparencia reforzado es también el intercambio de buenas prácticas y lección aprendida, básicamente lo que estamos haciendo. Y otro tema es la sensibilización sobre el cambio climático en diferentes niveles, ya sea a un alto nivel, pero también hacia la ciudadanía. Por otro lado, cuando nosotros preguntamos sobre la evolución de las capacidades relacionadas con las áreas de presentación de información del marco de transparencia reforzado, aquí hay varias cosas interesantes. Por un lado, cuando les preguntamos cómo evaluarían los arreglos institucionales para la presentación de la información en las diferentes áreas, inventario, seguimiento de la NDC, adaptación y su efecto, pérdida de daños, apoyo requerido o recibido, los países nos van contando si sus arreglos están avanzados, buenos, suficientes, deficientes o ausentes. Básicamente, de este gráfico nosotros podemos observar rápidamente que la gran mayoría de los países dicen que sus arreglos institucionales son deficientes. Por otro lado, me parece que sigue el tema que son suficientes y lo que sí me gustaría mencionar o que se ve acá es que mayormente en inventarios, o en inventarios es el único área donde los países dicen que sus arreglos institucionales son buenos. Incluso hay países que declaran que sus arreglos institucionales para inventarios son avanzados. Entonces, hay interesante, porque si vemos las demás, vemos que temas como pérdida y daño son bastante evaluadas, ya sea como deficientes o como ausentes. Por lo tanto, ahí nos está dando una indicación de dónde apuntar nuestros tardos y avanzar en el apoyo. Cuando preguntamos lo mismo, pero relacionado con sus capacidades técnicas para recopilar datos, hacer seguimiento del progreso, informar sobre cada una de las temáticas, ahí también nos dan una respuesta bastante consistente con lo anterior. Vemos que inventario está bastante bien, podríamos decir, con respecto a capacidades técnicas. Incluso algunos países dicen que sus capacidades técnicas son avanzadas versus en otras diferentes áreas de reporte, como podemos ver nuevamente pérdida de daño, donde la tendencia nos dice que son deficientes o ausentes. Entonces, también esto nos da bastante indicación para ver dónde tenemos que apuntar nuestro plan de trabajo y nuestros esfuerzos de colaboración. Cuando hablamos de las capacidades técnicas del inventario, voy a apurarme un poco acá. Todos los países de la región están aplicando como mínimo las directrices del IPCC del 2016. Incluso algunos países indican que mayormente ocupan el refinamiento del 2019. Por otro lado, cuando se habla del software, de la utilización del software como herramienta principal, básicamente la mayoría de los países nos dicen que no utilizan el software del IPCC como herramienta principal. Algunos países sí nos dicen y parcialmente, tanto parcialmente como sí, están empatados la cantidad de países. Cuando nosotros preguntamos sobre si se tiene establecido arreglo institucional y capacidades para la garantía y el control de la calidad, básicamente los países nos responden en su mayoría que estos procedimientos están establecidos de forma parcial. Cuando nosotros les preguntamos por qué, nos dicen básicamente por qué en la región o en la mayoría de los países, este tipo de procedimientos se llevan a cabo, pero falta aún establecerlos de forma sostenible. Por otro lado, cuando vemos capacidades técnicas en materia de seguimiento de la ANS, les preguntamos sobre la herramienta de modelado utilizada por los países, y la mayoría de ellas o en realidad explícitamente se mencionó al IPCC, que se está usando. De luego vienen otros modelos nacionales y cuando dicen otras, probablemente haya existido una confusión en las respuestas porque en la pregunta se nombraban una serie de diferentes herramientas de modelado y probablemente los países fueron respondiendo otras haciendo referencia a que no eran las incluidas como ejemplo. Cuando les preguntamos a los países qué tan familiarizado está su personal técnico con esta herramienta de modelado, aquí es interesante porque la mayoría de los países nos dicen que no están muy familiarizados con esta temática. Por otro lado, cuando a los países les preguntamos si han identificado indicadores relevantes para hacer seguimiento a su NDC, la mayoría de los países nos responde que efectivamente estos indicadores están parcialmente identificados seguido de una respuesta directamente que sí están identificados y solamente un país no responde que no están identificados en su totalidad. Ahora, lo que sí quiero mencionar es que puede existir sesgo en las respuestas de los países ya que se preguntaba por una serie de temas transversales y solamente contestó una persona por país. Entonces puede que exista algún sesgo ahí con respecto a la respuesta. Por eso, este análisis puede ser mejorado con el tiempo y de hecho será mejorado con el tiempo. Cuando nosotros hablamos sobre las capacidades específicas para la adaptación, efectos, pérdida y daño, la mayoría de los países nos responden que el enfoque o la metodología o la herramienta son básicamente las provistas por el IPCC seguidas de metodologías nacionales país específicas. Por otro lado, cuando a los países se les consulta si han establecido sistemas nacionales de seguimiento y evaluación de la aplicación de las medidas de adaptación, hay un importante número de países que nos dicen que no lo han hecho. Entonces, eso me parece bastante consistente cuando estábamos viendo anteriormente sobre el interés que tienen los países a intercambiar experiencias. Un tema relevante, sin lugar a dudas, es el seguimiento y evaluación de la adaptación. Por otro lado, cuando se les pregunta a los países si han desarrollado o están en proceso de desarrollar un plan nacional de adaptación, la gran mayoría de los países nos dice que sí o que está en proceso de desarrollo. Finalmente, cuando se les consulta si los países han comenzado o están considerando evaluar el tema de pérdida y daño, acá básicamente la mayoría de los países nos dicen que efectivamente está en desarrollo. Lo que es un tema bastante interesante en la región porque básicamente este tema de pérdida y daño es un tema relativamente nuevo y complejo. Por lo tanto, es interesante ver que la gran mayoría de los países ya tienen una evaluación de pérdida y daño o están en proceso de realizarlo. Cuando pasamos al tema de capacidades técnicas específicas para el apoyo requerido y recibido, les preguntamos a los países si realizan un seguimiento al financiamiento internacional recibido y aquí están bien parejas las respuestas. Básicamente, la gran mayoría de los países nos dicen que sí y que están en proceso de hacerlo, que está parcialmente hecho, versus que una poca cantidad de países nos dice que no. Es un tema relevante tanto en toda la región. El tema se ha transformado en relevante desde el punto de vista de poder hacer un seguimiento al financiamiento internacional recibido, pero también al tema del financiamiento nacional. Por otra parte, cuando les preguntamos a los países si estiman el apoyo requerido, o sea, sus necesidades, la gran mayoría de los países nos dicen que sí o que parcialmente, versus que solamente muy pocos países nos dicen que no están sistematizando la estimación de estos apoyos requeridos. Es un tema interesante esto porque básicamente la evaluación de necesidades es la base para poder canalizar estos temas. Así que también nosotros vamos a darle dentro del marco de la red de transparencia climática, vamos a darle bastante importancia a ese tema en particular sobre los países o ayudar a los países que puedan auto-evaluar sus necesidades. Cuando hablamos del tema de transversalización del tema de género, les preguntamos a los países cuáles son los enfoques o en qué instancias están con respecto a la integración de las consideraciones de género dentro de sus sistemas nacionales de transparencia. Bajo esa lógica, la mayoría de los países nos mencionan que han emprendido el desarrollo de capacidades para la incorporación de la perspectiva de género. O sea, la mayoría de los países ya están haciendo actividades para poder fomentar sus capacidades para incluir esto. Por otro lado, esto está seguido de que los países apoyan los enfoques inclusivos en el análisis de los efectos del cambio climático y los beneficios de las medidas climáticas, que es bastante interesante. O sea, también los países nos mencionan, en su mayoría, que ya están incluyendo el tema de perspectiva de género en el análisis del efecto o los impactos que tendrá el cambio climático, pero también en los beneficios de las medidas que están estableciendo. Finalmente, quiero presentar esto, no los quiero marear con esto, probablemente yo lo veo y me mareo, pero básicamente le preguntamos a los países que nos mencionarán cuáles son sus tres temáticas principales y priorizadas con respecto a las necesidades de fomento de la capacidad para la transparencia. Lo que yo hice es estandarizarla, homologarla y armar esta tablita con cada uno de los países presenta cuáles son sus tres puntos. Los organizamos en temas transversales y en diferentes áreas de la CMPI, inventario, seguimiento de la NDC y mitigación, adaptación y su impacto y apoyo requerido y recibido. De acá, es interesante ver esta tabla, analizarla, pero es más interesante cuando nosotros sistematizamos esta información y decimos cuáles son las necesidades requeridas prioritarias y en ese sentido las necesidades de apoyo y capacitación para la transparencia es más urgente en los países. El primero que se menciona es el fomento de capacidades para aplicar o incluso para entender, comprender en cabalidad las disposiciones de la modalidad de procedimiento y directrices, pero también el tema de poder entender todo lo que son los CRT y los CTF y que son estos formatos tabulares que hoy en día nos están solicitando para presentar la información. El segundo tema relevante para la región es el seguimiento de las NDC y luego también viene el tema del seguimiento y evaluación de la adaptación. Entonces, bueno, también viene el tema de proyecciones de G y escenario, pérdida de años, arreglos institucionales para los sistemas de transparencia, inventarios nacionales, riesgo y vulnerabilidad, financiamiento climático. Pero aquí están básicamente las tres principales áreas o temas en específico donde los países requieren apoyo de la capacitación para la transparencia y es estas áreas las que en cierto sentido influyen directamente sobre la elaboración de un plan de trabajo que presentaré a continuación. Eso por mi parte, muchas gracias por su atención, cualquier duda o consulta, estoy abierto a escucharla o leerla. Como estoy presentando no tengo acceso al chat o cosas por el estilo, así que dejo abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta, duda. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Primero, ¿se entendió? sé que yo hablo muy rápido y muchas veces es complejo. Soy chileno, así que hablo como chileno. ¿Alguna duda o consulta, colega? Si quieren, pueden hacerla directamente. Hablo, buenos días, no sé si me escuchas. Te escucho, Irene, ¿verdad? Sí, Irene, nosotras mucho gusto a todos. Irene, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, gracias, adiósito. Aquí consultarte si nos van a poder compartir la presentación porque está muy interesante, o sea, me gustó porque yo llené la de Honduras y ver también cómo le llenaron los otros países, pues para mí es interesante que coincidimos en muchas cosas, ¿no? Y bueno, a ver cómo, interesada en saber cómo se va a reflejar esto en el plan de trabajo, ¿verdad? y no, pues súper interesante y por eso querés saber si vas a compartir esto o algún informe que refleje estos análisis que tú hiciste. Gracias. Muchas gracias, Irene, muchas gracias por la pregunta porque de hecho era un tema que se me había olvidado decir al comienzo, que de hecho, obviamente, después de esta reunión, vamos a compartir las presentaciones con ustedes y de hecho desarrollamos el equipo el equipo global de de CVGSP y aquí doy las gracias a Susan también por el apoyo fuerte en esa materia, desarrollamos un informe de un pequeño reporte que da cuenta de las principales los principales temas levantados y que también lo vamos a compartir con ustedes. El informe en estos momentos está en inglés, pero de todas formas lo vamos a compartir con todos los participantes, con todos nuestros socios para poder tener esto, esta información a mano porque como tú mencionas es bastante útil y una de las cosas que nosotros queremos hacer es poder canalizar y facilitar el trabajo mancomunado entre los países y las y las iniciativas de transparencia de la región. Queremos fomentar eso, entonces también si este informe puede colaborar con otras iniciativas, nosotros encantados y también colaborar con los países. Gracias Irene. Nora, por favor. Sí, buenos días, hola Paulo, hola a todos. yo soy de Paraguay del equipo de adaptación y justamente participé de este evento por la importancia y el espacio que el equipo de adaptación siempre está buscando, ¿verdad? Sabes que mismo en las decisiones de la COP como que todo va más orientado hacia mitigación, siempre está pendiente la métrica de adaptación, entonces para que el equipo de CIVI también no pierda el rastro y que nos ayude a los países de parte, ¿verdad? a fortalecer también este aspecto tan importante de la región, ¿verdad? al ser vulnerables. Así que solamente eso y que se lleve algunos documentos que se puedan elaborar, lo que mencionabas de daños y pérdidas también es un gran desafío para los países, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora recién está teniendo un mayor impacto, una mayor visibilidad y en lo que respecta a políticas públicas, nosotros al menos no es que lo tenemos así muy diferenciado, tendríamos que empezar en como una estructura, una estrategia, entonces básicamente eso. Gracias Pablo, adiós a todos. Muchas gracias Nora por tu comentario, de hecho es interesante lo que tú estás planteando, porque una de las visiones ambiciosas que podemos tener con respecto a la red de transparencia es también poder servir como un punto de reunión para hacer match entre quienes necesitan y quienes ofrecen, entonces en la región existen diferentes iniciativas de transparencia que toman el tema de transparencia y muchas de ellas están enfocadas en aspectos específicos de la transparencia. Justamente Marc, te agradezco la información que nos está compartiendo en el chat, Euroclima se especializa bastante en el tema de adaptación, entonces ahí hay puntos de coerción donde podemos trabajar en conjunto las iniciativas de la región y también poder entregar de forma más eficiente el apoyo a los países. Entonces hay un tema muy interesante, el tema de adaptación efectivamente se está tratando en la región de diferentes niveles, por ejemplo, el tema y aquí voy a necesariamente mencionar el tema de inventario, por ejemplo, la región viene trabajando hace bastante tiempo el tema de inventario y que puede que explique también la respuesta que los países dieron con respecto a los temas de inventario donde notoriamente las capacidades las capacidades y los reintitucionales fueron evaluadas de forma positiva podríamos decir. Entonces poder canalizar esas cooperaciones que existen en la región es una de la propuesta ambiciosa. ¿Por qué digo propuesta ambiciosa? Porque es ambicioso primero que todo y porque también después les voy a explicar el enfoque de la red. Entonces voy a dejarlo en ese marco. Muchas gracias Nora por tu consulta. Rocío, por favor. No te escuchamos Rocío, o por lo menos yo no te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto, no me tuve que quitar. Muchísimas gracias Pablo por la invitación. Saludo a Fátima y a todos los colegas que están en Copenhagen. Rocío Cóndor de la FAO. Conmigo está Abigail Alvarado y estaba también María Ruiz que están basadas en la región. Y nada, simplemente confirmarles el interés que habíamos ya compartido con Fátima obviamente el año pasado por poder compartir digamos el material de conocimiento que genera la FAO sobre todo en temas de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo. y además de las actividades de transparencia que se dan a diferentes niveles a nivel global a través de actividades de transparencia de fortalecimiento de capacidades en diferentes modalidades. Normalmente en estos años lo hemos hecho a nivel virtual y siempre hemos involucrado a la región. Muchos de los materiales que generamos a nivel global están al menos en tres idiomas y por otro lado también obviamente invitarlos a conectarnos con el tema a nivel regional de placa. Abigail ya puso un poco de información y yo creo que es súper importante poder construir sobre la base de algunas iniciativas de transparencia que se han iniciado en particular placa desde el 2019 y bueno Abigail está por ahí cualquier cosa seguramente puede agregar en nada solo confirmar nuestro gran interés a poder apoyar a la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Rocío siempre un gusto colaborar con ustedes hemos tenido experiencia colaborando juntos y ha sido muy beneficiosa para los países así que muchas gracias un gusto también saludar a Abigail antes de pasar a la siguiente a la siguiente pregunta voy a responder en el chat nos preguntan si los países pueden los países que no contestaron la encuesta la pueden sí sí pero el documento ya está cerrado en estos momentos pero por qué digo sí porque de todas formas como el plan de trabajo es un documento vivo su insumo nos van a poder servir para seguir aplicando aplicando de una forma eficiente y también como les mencioné es muy probable que con el tiempo nosotros vayamos haciendo nuevas encuestas para poder ir actualizando este análisis de necesidades o de capacidad de transparencia para poder ir ajustándola a las circunstancias particulares eso Sandra por favor hola buenos días a todos soy Sandra Bravo estoy desde la oficina de América Latina y el Caribe de Penuma también estoy aquí con varios de mis colegas del equipo de ambición climática y transparencia y rapidito considerando el limitado tiempo que tenemos solo decirte que cuando analizamos desde el otro lado desde las actividades que los países están haciendo desde sus diferentes proyectos CIBIT vemos muchas cosas que tienen que ver con los resultados que tú presentaste una de las cosas que más hacen los países es el tema de arreglos institucionales de inventarios de emisión de seguimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas entonces cuando vemos los resultados que tú presentas siguen habiendo esos temas siguen siendo temas que necesitan capacidad entonces mira como creo que creo que aquí hay varias cosas y varios mensajes que van saliendo que estamos apoyando muchos temas pero todavía siguen habiendo muchas necesidades en temas que son fundamentales como ese de los arreglos institucionales entonces bueno creo que ahí van saliendo cosas bien interesantes y digo esto porque desde la oficina regional vamos a también adelantar unos eventos de intercambio sur-sur en los cuales muy complementario al plan de trabajo que van a ver ahorita más adelante también queremos generar estos espacios donde podamos ahondar en esos temas que están saliendo como prioritarios entonces creo que Pablo nos queda un trabajo fuerte de articulación para que ese plan de trabajo que tú estás presentando ahora y que nosotros más adelante presentaremos pues pueda contribuir a esa creación de capacidad de todos los países de la región entonces creo que tenemos un trabajo muy fuerte de articulación para que lo que estamos desarrollando por parte de la oficina regional que son como les decía estos eventos puedan ser muy complementarios y apoyar a las actividades que se están desarrollando desde la red y bueno nada devuelvo la palabra un gustazo Sandra de conocerte y oye estamos a la espera de poder establecer estas relaciones para poder coordinar nos ponemos a disposición de hecho esa es mi postura nos ponemos a disposición de las diferentes iniciativas de apoyo que existen en la región y totalmente dispuestos a colaborar con todos por el bien del incremento de la calidad de la información climática que se presenta el tema claro el tema de que se mantengan pendientes algunos temas específicos en la región me parece que también responde mucho a las circunstancias particulares de la región donde tenemos un alto nivel de rotación de personal y cosas por el estilo entonces siempre se va a necesitar algo y esperamos que siempre estemos para poder apoyar esas necesidades con Abigail te doy la palabra con esto ya estaríamos cerrando esta sesión para pasar al plan de trabajo Abigail por favor muchas gracias Paula y colegas por la invitación simplemente reiterar lo que se había comentado en el chat por el lado de Placa esta es una plataforma que está realmente al servicio de los países a través de los ministerios de agricultura me ha dado mucho gusto ver todo el hilo conductor que le han dado al proceso y también comentarles que hay muchas coincidencias de lo que ustedes han identificado como prioridad a nivel país en estos temas de adaptación y mitigación con lo que desde Placa también se ha realizado a través de los grupos de trabajo temático acá nosotros manejamos una comunidad de práctica regional y simplemente reiterarles nuestro compromiso de tratar de buscar sinergias en conjunto para realizar actividades que se puedan potenciar y llegar a los actores más relevantes de las distintas instituciones sobre estos temas que son tan prioritarios y necesarios para la región así que ha sido mucho gusto verlos ustedes a total disposición para continuar con la conversación más adelante muchas gracias muchas gracias Abigail ya cerrando antes de pasar a la siguiente voy a responder a Eloina un gusto saludarte uno de los primeros pasos que nosotros tomamos con esta red de transparencia fue contactar a los países y consultarles si nos podían nominar a un punto focal civit le llamamos con un perfil en particular que era como decir así como que fue la persona encargada de la coordinación de la acción climática nacional y también les pedimos que nos nominaran o nos designaran perdón expertos temáticos o sea un experto para inventar un experto de mitigación un experto la encuesta se la mandamos a ellos ellos respondieron según quienes consideraron que era más pertinente por lo tanto esta fue como la lógica de cómo levantamos la información eso en general muchas gracias ya estamos un poco atrasados siempre me atraso en las presentaciones disculpen por eso así que voy a dar inicio a la siguiente presentación que tiene relación con el plan de trabajo y siempre me confundo de botones así que también eso no esto acá el plan de trabajo asumo que están viendo mi pantalla ¿verdad? sí sí la estamos viendo buenísimo gracias Ana Rita por tu respuesta entonces plan de trabajo el plan de trabajo antes de entrar al plan de trabajo en sí quiero hacer una pequeña introducción a lo que lo que se está formando dentro de la red de transparencia climática ¿por qué digo se está formando? porque es un proceso en desarrollo no llegamos con una idea preestablecida a imponerse en los países sino que queremos proponerle a los países una forma de trabajar y esa forma de trabajar la podemos ir mejorando con la participación activa de los mismos países por lo tanto como les comentaba con el inicio de este proyecto integrado CVGSP se fortalece el apoyo a la región mediante el establecimiento de esta red de transparencia climática para América Latina y el Caribe hispanohablante ¿cuál es la red en sí tiene por objetivo continuar y fomentar la cooperación sur-sur para la presentación de información transparente y oportuna en cuatro áreas temáticas inventario inventario de gas efecto invernadero seguimiento de la CDN mitigación adaptación y su efecto apoyo requerido y recibido así como el establecimiento de arreglos institucionales para la transparencia aquí quiero detenerme en varias lo que yo lo que yo digo palabras claves primero continuar ¿por qué decimos continuar? porque lo que nosotros estamos proponiendo es tomar las experiencias de cooperación regional y darle una continuidad a lo que ya se ha venido haciendo en la región de hecho CIDIC y GSP eran proyectos separados ahora que están integrados en particular CIDIC Platform entonces tanto CIDIC como GSP ya tenían un trabajo establecido en la región por lo tanto lo que nosotros buscamos es seguir con ese trabajo hay un punto importante nuestro segundo punto o nuestras segundas palabras claves es fomentar la cooperación sur-sur porque nuestra forma de trabajar o lo que estamos proponiendo no es llegar a los países y decirles lo que deben hacer sino que queremos fomentar que los países decidan lo que se tiene que hacer cómo se tiene que hacer porque lo que buscamos es la apropiación de este tipo de red por parte de los países bajo esta misma lógica el de continuar y el fomentar la cooperación sur-sur mencionamos que en la parte de inventarios en particular nosotros no queremos crear la rueda en la región ya viene trabajando la red latinoamericana de inventarios por prácticamente 10 años y lo que nosotros hacemos es reconocer a la red como el área particular de trabajo en inventario en la región y de hecho nosotros invitamos a participar de esta red de transparencia climática y fuimos explícitos con los países en decirles que en el caso particular de los expertos en inventarios la red de transparencia climática iba a reconocer a los puntos focales que ya estaban participando de cada uno de los países dentro de la red latinoamericana la red latinoamericana de inventario ha servido como base de experiencia para un montón de otras redes establecidas en diferentes regiones del mundo por lo tanto queremos avanzar a replicar esa experiencia en diferentes áreas temáticas particulares para el intercambio de temas específicos y técnicos ya sea en el seguimiento de la cdn en la adaptación o en el apoyo requerido recibido entonces hay una forma de trabajar que queremos continuar de cómo se estaba dando en la región y queremos fomentar por eso la red tendrá por objetivo la continuación y el fomento de esta cooperación sur-sur para su organización como ya lo mencioné los países participantes participan mediante la designación de un punto focal pasta y expertos temáticos para cada una de las áreas temáticas por su parte el cdgsp pone a disposición un coordinador regional que en este caso soy yo que también podrá apoyar la coordinación técnica de la red latinoamericana de inventarios de gases de invernadero mi rol va a ser básicamente gestionar el intercambio entre las partes participantes de la red de transparencia por otra parte replicando un poco la experiencia pasada cuando los países necesitan apoyo técnico la primera prioridad de respuesta en ese apoyo técnico será mi persona cuando yo no pueda abarcar ese requerimiento técnico la segunda prioridad siempre va a ser el intercambio entre pares o sea la idea es conocernos en la región e identificar quién es quién por lo tanto si un país llega y me dice Pablo necesito intercambiar experiencias sobre un tema puntual por ejemplo indicadores para la adaptación la idea va a ser yo no puedo cubrir eso sin embargo yo sé que tal país tiene tales expertos que están disponibles para poder ayudar en la materia y nuestro rol entonces va a ser facilitar ese intercambio principalmente y por último como les decía la red tendrá como fin ambicioso potenciar el intercambio entre expertos de la región y servir como un punto de encuentro para la coordinación y sinergia de las actividades de transparencia evitando la duplicidad de actividades y de esfuerzos y la sobrecarga principalmente para los países participantes todos sabemos todos me lo han dicho que muchas veces se ven agobiados por la cantidad de actividades que se están dando la idea va a ser poder aumentar la eficiencia y eficacia de esas actividades colega les pediría si pueden apagar sus sus micrófonos lo de María Elena que lo podemos apagar David es el David David por favor apaya si pudiera apagar tu micrófono después de decir eso lo último que voy a repetir aquí es que este es un proceso en desarrollo queremos facilitar la implementación de una red de transparencia que sea de los países que los países se comprometan en participar de esta red para que esta red pueda tomar vida propia y pueda ser manejada por los países esa es como la ambición final de este establecimiento de la red por otro lado ya pasando un poco a la introducción al plan de trabajo aquí voy a pasarlo rápido en general el plan el plan en realidad fue desarrollado basado en las necesidades y prioridades identificadas en la evaluación inicial de capacidades para la transparencia lo que resultó anteriormente algunas reuniones con algunos países tuve algunas reuniones bilaterales con algunos países y también tuve algunas reuniones bilaterales con iniciativas de transparencia como para contarles este tema y para poder coordinar algunas actividades también se revisó diferente material disponible material bibliográfico cosas por el estilo el plan de trabajo es un documento vivo como mismo Fátima Sara lo mencionó que puede adaptarse a las necesidades y prioridades que emerjan de la red regional de transparencia o que potencien las sinergias con otras redes o con otras iniciativas de transparencia ¿con qué me refiero a eso? puede que los países nos vayan pidiendo diferentes temas con el pasar del tiempo porque responden a sus propias necesidades o a sus propias prioridades por lo tanto podremos ir adaptando asimismo hay varias actividades que están pensadas ya están pensadas ser desarrolladas en conjunto con otras iniciativas por lo tanto también podremos incluir otras iniciativas o otras actividades de transparencia que estén en beneficio de la sinergia con otras actividades también que vayan a ser llevadas por otras iniciativas de transparencia todas las actividades son tentativas llevar cada dos grandes grupos de actividades aquellas con un enfoque regional o sea temas que principalmente los países temas que surgieron de la evaluación inicial de capacidades que les mostré estos temas transversales que vimos por lo tanto esos temas los vamos a abordar desde un enfoque regional pero también vamos a abordar actividades o vamos a proponer actividades que son país específicos lo llamo yo que son temas que los países levantaron puntualmente y dependerá de los recursos disponibles los que se cuentan obviamente aquí quiero decir algo me voy a poner el parche antes de la herida porque en el plan de trabajo van a haber algunas actividades que tienen nombre o sea que tienen nombre y país receptor y eso es netamente porque por algún otro motivo tuve interacciones con esos países mientras desarrollaba este plan de trabajo no se limita a eso el plan de trabajo sino que aquellos países que puedan levantar actividades propias discutámoslas conversémoslas las podemos integrar finalmente como les decía los países que requieran de apoyo para la transparencia pueden comunicarse directamente con el coordinador regional soy yo y dejo mi correo por si lo necesitan y vamos a ver el plan de trabajo sobre actividad a nivel regional actividad a nivel regional un primer punto que les dije acuérdense de este tema de la facilitación vamos a hacer un webinario sobre el proceso de financiamiento del GIF buenas prácticas y lección aprendida en la región entonces ahí nuestro colega y agradezco enormemente a Patricia ha tenido la disponibilidad de poder participar de este webinario para que nos cuente desde el punto de vista del GIF los procesos para acceder a los financiamientos pero también lo que ellos ven como buenas prácticas y lección aprendida es un tema bastante interesante y también tengo que mencionar o es bueno mencionar que este este webinario lo vamos a hacer en conjunto también con PACPA con la Alianza para la Transparencia en el Acuerdo de París porque ya hemos conversado con ellos diferentes formas de colaborar en la región y esto también va a ser bastante interesante esta cooperación otro tema que vamos a abordar como un webinario va a ser las bases para los arreglos institucionales para la transparencia buenas prácticas y lección aprendida ya que como ustedes vieron en la evaluación de capacidades era un tema bastante interesante el tema de arreglos institucionales así que lo vamos a abordar desde una perspectiva de un webinario otro tema que vamos a abordar y que también surge directamente de las conversaciones con los países y de la encuesta es un webinario que aborde buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la gestión de los proyectos y ahí los colegas de 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 UNDP y UNEP han estado también bastante disponibles para poder coordinar este webinario donde las diferencias es interesante porque hay la experiencia de las agencias con respecto a la gestión de los proyectos versus que lo que vamos a hacer con el GES es la visión del GES con respecto a la gestión de los proyectos entonces queremos ver esas diferentes posturas queremos conversar y intercambiar experiencias en esa materia otro tema que vamos a ver transversalmente y que ya lo mencionó tanto Susan como Fátima Sara es vamos a ver un webinario sobre la introducción a la plataforma integrada de CVGSP ¿por qué? porque vamos a contar con un espacio donde vamos a poder establecer foros de intercambio de experiencia para cada una de las regiones entonces va a ser bastante interesante eso que lo pongamos en marcha para poder canalizar todo el trabajo en una en un sitio común digamos con respecto a temas técnicos más fuertes tenemos planeado hacer un taller en línea sobre el seguimiento de la CDN que fue un tema bastante eh mandatado por los países o o priorizado por los países vamos a ver todo lo que son los conceptos generales del seguimiento los arreglos institucionales herramientas de seguimiento y buenas prácticas ¿se acuerdan que uno de los temas que los países mencionaron fue que estaban bastante poco familiarizados con las herramientas para el seguimiento así que haremos un taller en línea con respecto a eso por otra parte vamos a hacer un webinario sobre apoyo requerido y recibido y nos vamos a enfocar en las disposiciones de las MPB y cuáles son las buenas prácticas regionales ahí tenemos un montón de países que han avanzado bastante en materia de financiamiento climático o seguimiento financiamiento climático y se me viene a la cabeza automáticamente Colombia los colegas de Colombia que tienen un excelente trabajo en esa materia entonces probablemente fomentemos el apoyo otro taller en línea que vamos a fomentar y que está en respuesta directamente a la evaluación de capacidades es el tema de seguimiento y evaluación de la adaptación ¿cuáles son los conceptos generales? ¿cuáles son los reglas institucionales? ¿cuáles son las herramientas existentes? ¿cuáles son las buenas prácticas respecto a esto? de aquí tenemos dos cosas bien importantes que para mí es vamos a hacer un taller presencial de la red casi ya en el último semestre del año y este taller no sé si decir si lo voy a decir igual no me importa inicialmente queremos hacer un taller en el marco de la semana del clima en Panamá Panamá tiene toda su voluntad de poder contribuir con que hagamos ese taller de la red en el marco del mundo y este taller la propuesta que estamos haciendo de que estamos trabajando ya con PASPA es que desde el punto de vista técnico el taller aborde lo que son las orientaciones para la puesta en práctica de las MPD o sea que hagamos ejercicios prácticos sobre cómo completar estos formatos tabulares que surgen de la COP26 para presentar la información que hay una brecha interesante de hecho se acuerdan que fue el primer punto que los países mencionaron transversalmente esto lo queremos abordar durante este taller también vamos a fomentar con el apoyo de Panamá y de otras iniciativas de transparencia la reunión anual de la Red Ingei y también se va a enfocar en la presentación de la información de los inventarios en estos nuevos formatos tanto en el informe del inventario nacional que está compuesto de la CRT y del documento del inventario nacional por último también vamos a tener como mencionó Fátima Sara el tema de una introducción a la herramienta de género de CBGSP actualizada estas son las actividades que hemos definido para realizar durante este año en directa respuesta con respecto a lo que tiene relación a la evaluación de de capacidad en general ahora me gustaría mostrar algunas actividades que vamos a hacer a nivel de país y aquí tenemos disponible estas simulaciones de análisis técnicos de los VUAR y aquí le respondo directamente a Roberto que preguntó sobre qué era en LOICA LOICA en realidad son procesos que cuentan de dos partes la primera parte es el análisis técnico de los VUAR y la segunda parte es el intercambio de experiencias con fines de facilitación nosotros nos vamos a enfocar en simular estos procesos de análisis técnico para con el fin de incrementar la transparencia o incrementar la calidad de la información presentada en los VUAR por parte de los países y aquí es interesante y les quiero contar que nosotros de hecho ya iniciamos este proceso en el caso particular de Perú nos iniciamos de hecho hace tres semanas atrás y de hecho mañana ya vamos a hacer la presentación de los principales hallazgos de los expertos que participaron en esta simulación de análisis técnico y aprovecho de dar las gracias enormemente a Junet Triple C a Fernando Faría en particular que nos está apoyando en este análisis técnico quiero saludar y dar las gracias a Guadalupe Martínez que a través de PADPA nos está ayudando en esto y también a Laura de Colombia que también y a Colombia en general a CIVIS Colombia por también estarnos ayudando en este proceso lo mismo o algo similar vamos a hacer con Guatemala De hecho, lo vamos a partir luego. En una semana o dos semanas también vamos a ver un análisis de simulación. Y otros temas relevantes que hemos conversado con Chile, por ejemplo, es apoyar el desarrollo de un plan de trabajo para la elaboración del primer VTR. Esto lo vamos a hacer en el país. Y eso es netamente porque como yo estoy con base en Chile, es más fácil tomarme el transporte público, llegar al Ministerio de Medio Ambiente y colaborar con los colegas. Netamente por eso. Otros temas que tenemos planificados para el año es planificación, aplicación y gestión de arreglos institucionales para la transparencia, que va a ser un apoyo en línea que le vamos a brindar a Colombia y a cualquier otro país que esté interesado en la materia. Otros temas es cooperación multilateral sobre sistemas nacionales de inventarios. De hecho, ya lo estamos echando a correr. Es una cooperación multilateral solicitada por Cuba para que Chile y Panamá puedan compartir su experiencia con ellos. Entonces, ahí estamos planificando varias reuniones en línea entre los países, pero también estamos planificando misiones presenciales de los colegas cubanos en diferentes países, en Chile y Panamá, mejor dicho. Y después también una misión de colegas de Chile y Panamá que puedan ir a Cuba a intercambiar experiencias sobre el tema de sistemas nacionales de inventario. Otro tema que hemos levantado con Paraguay es el entrenamiento práctico sobre las plantillas de los informes de transparencia y de los documentos de los inventarios. En las orientaciones para la puesta en marcha de las MPGs hay unas plantillas que nosotros vamos a trabajar como red de entregarle a los países estas plantillas como en formato Word para que puedan empezar a trabajar sobre ellas, como lo hicimos con la red latinoamericana de inventarios. Y vamos a trabajar. Y por último, revisión por pares de los inventarios, que eso también está disponible por el momento en ningún país lo ha requerido, pero también, como lo hacíamos con la red latinoamericana de inventarios, van a estar disponibles. Me acabo de dar cuenta que ya estamos en el tiempo, así que discúlpenme un montón por haberme pasado una vez más el tiempo, solamente decirles que para solicitar este apoyo, lo que vamos a hacer, y si ustedes lo requieren, se tienen que completar una nota conceptual. Aquí les estoy mostrando la nota conceptual, la podemos completar en conjunto, donde el país nos va a identificar, por ejemplo, la información de contacto, las áreas donde va a requerir apoyo, el tipo de apoyo, las actividades que vamos a llevar a cabo y cosas por el filo. No más de dos, dos, tres páginas que la idea es poder tener un registro. ¿Por qué es importante tener un registro? Y aquí sí voy a poner un punto a los países, es porque en el marco de los BTR, los países tienen que reportar el apoyo recibido. Pero las agencias también es interesante que puedan tener, tengan claridad qué es lo que están proveyendo como apoyo. Por lo tanto, nosotros también vamos a solicitar que los países, cuando tengan que reportar su apoyo recibido, reporten el apoyo que nosotros estamos entregando. Y esta nota conceptual nos servirá para eso, y también yo me pongo a disposición de los países para poder ayudar en ese reporte de apoyo recibido. Y con eso, muchas gracias por su atención, hablé más rápido de lo normal, porque lamentablemente no había visto el tiempo, me disculpo por eso. Abrimos, no sé si tienen preguntas, consultas, yo veo que el chat está en llamar. Primero que todo, si es que quieren quedarse un poco más, si tienen cosas que hacer. María de IDEAM, por favor. Buenos días, María Cecilia Cardona de Colombia. Primero que todo, Paulo, y a todos los organizadores, muchísimas gracias. Hubo una reunión bastante interesante. Con relación al plan de trabajo y actividades a nivel de país, quisiera si nos aclara un poquito sobre los trabajos a distancia y apoyo en línea, que pues, no sé, para mí serían como parecidos. Entonces, si nos puedes aclarar en qué consiste trabajo a distancia y apoyo en línea. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Apoyo a distancia y en línea prácticamente, en la práctica es lo mismo. Yo lo veo diferente por un puro tema, no? Lo veo diferente porque el apoyo en línea, a mi parecer, es un apoyo que doy permanentemente. O sea, apoyo en línea es que me llamen y conversemos sobre un tema. Ah, perfecto. Para mí, a distancia es cuando hablo de procesos definidos entre las partes. O sea, vamos a decir, por ejemplo, vamos a hacer una serie de reuniones sobre temas particulares. Esa es la única diferencia que hago entre los dos temas. Me parece que un tema casi semántico, pero esos son los tipos de apoyos que podemos entregar. dentro de los tipos de apoyos. Pueden haber más. Eso, María, ojalá haya respondido. Ok, muchas gracias. Muy bien. Roberto, querido amigo, cuénteme. Buenos días. Yo tenía, bueno, varias consultas. Estas notas conceptuales, en el caso de que se requirieran apoyos a través de la RINGEI, va a ser este machote de nota conceptual que se va a cumplir. Eso, por un lado. El otro detalle era sobre... Disculpa, disculpa, disculpa. No te entendí la pregunta. Disculpa, ¿me la puedes repetir? Ya, este... Los apoyos que se vayan a requerir a través de la RINGEI, en caso de que alguna parte lo ocupara, digamos, sería ese machote, bueno, esa plantilla de nota conceptual que se está presentando ahorita, o sería con el formato anterior. Esa es la primera. No, con el... Sí, con la plantilla nueva. Ya. Este... Y lo otro que... Tenía unas dudas sobre esto que están planteando sobre la CRT. Este... Básicamente como... Bueno, obviamente, el taller este de reunión anual, información en la RINGEI y CRT, obviamente eso me imagino que lo tienen que aterrizar más, pero como... Así, así, con cuál es la idea general que se tiene. Yo sé que entiendo que de la Secretaría de la Convención se está haciendo un software que va a estar... Entiendo que después de 2024 disponible, pero a nivel de la red, ¿qué se ha pensado en torno a esto? Pensando que va a ser un toque complejo estarla llenando una oportunidad de llamar. De hecho, eso es un tema que los países han levantado, que viene ya desde la RINGEI. Entonces, es un tema que queremos fomentar. Una cosa es los talleres que hace la Convención, que me parecen muy útiles, pero generalmente esos talleres son bien generales, valga la redundancia. Entonces, la visión que nosotros tenemos a nivel regional es poder establecer esos talleres con un trabajo previo con los países para poder identificar efectivamente qué es el punto particular que requiere. Tenemos experiencias bastante interesantes en la región como Argentina, que Argentina ya ha trabajado en los CRF, que son actualmente prácticamente los mismos que los CRT. Entonces, ese intercambio de experiencias es lo que vamos a fomentar, pero también en el caso particular de este taller queremos enfocar en el trabajo práctico, cómo llenarlo. Si es que eso requiere solicitar apoyo a la Convención para que también nos dé acceso a este software mismo que tú decías, lo vamos a hacer. De hecho, vamos a trabajar en colaboración con ellos. Eso es básicamente. Gracias, Roberto. No sé si hay alguna otra consulta. Veo que hay un montón de mensajes. Lamentablemente no alcanzo a leer todos. Así que... Ah, mira, por ejemplo, ahí dicen los S1 que son, son los semestres. Tenemos cuatro semestres. En realidad era para... Te lo voy a decir, Roberto. No me caía toda la... Mes por mes no me caía en la presentación. Así que los junté por cuatro semestres. Igual el plan de trabajo se los vamos a mandar. El plan de trabajo un mes. Así que por cosas prácticas lo agrupé para que descubriera en la diapositiva. ¿Alguna otra duda o consulta? Pablo, buen día. Desde Costa Rica, Nazaret Rojas. Una pregunta para eso. Gracias. Este, para esos talleres que van a ser en línea, solamente pueden participar los puntos focales o puede ser extendido para otros colegas en cada uno de los países. La invitación la vamos a hacer a los puntos focales y a los expertos técnicos. El país decidirá quién participa incluyendo otros participantes. O sea, estamos totalmente... O sea, todo lo que tenga que relación... Disculpa. Todo lo que tenga relación con talleres en línea. Obviamente, eso es porque tiene un menor costo asociado. Los talleres presenciales, la invitación prioritaria de los talleres presenciales va a ser a quienes han sido designados como puntos focales o como expertos técnicos. Fátima, ¿sabes? Tiene un comentario. ¿No se te escucha? Sí. Muchas gracias, Pablo. Solo quería añadir eso para los webinars porque vi esta pregunta a few veces en el chat. So, para los webinars, la participación es mucho más open, obviamente, que para los in-person workshops. So, los invitations van a los focal puntos y los expertos que tenemos en nuestra data base. Pero también, como los participantes, nos vamos a poplar la data base con más expertos y con más personas de la país. Y luego, los invitations van a los invitados. So, la participación will be really open y las webinars will be advertised en la plataforma. So, you can just register y participar en la webinars. Para los workshops, tenemos un limitado de budget, of course, pero estamos tratando de colaborar con otros partners so that we can have as many participants as possible. We are also looking into having more collaborations with the Cibit projects and enabling activities so that people working on the national activities can also participate through funding from the national projects. We are doing that already for Africa and it's working quite well. So, we are able to double the participation in in-person workshops which we think is very relevant. So, we hope to do the same for Latin America and the Caribbean as well and in all networks for that matter. So, just to mention that the participation is open but there is financial implications when it comes to in-person workshops that we need to take into account. But if people can fund their own participation through any projects then they are welcome to participate. I see in the chat there was a question from the colleague from Argentina about the BTRs and work plans. I'm not sure I understand properly the question so if you would like to say it again so that we can address it properly. Hola, creo que se referían a mi consulta. En realidad diría a un comentario de Margot que también en relación a lo que mencionaba Paulo donde había una de las niñas de país a país en la que iban a estar trabajando sobre un plan de trabajo a los BTR. Margot consultaba la posibilidad de hacer un plan de trabajo con más países al respecto y mi consulta adhería a esa sabiendo si se podían socializar los resultados de ese plan de trabajo que se armé o las lecciones aprendidas para trasladar a los demás países que creo que estamos en situaciones similares. Sí, thank you very much for the clarification. Yes, I think that would be really a good idea. So, we would try for countries that have similar needs to kind of develop things that can be done kind of easily translated in different countries in terms of like if we develop a template or if we develop some resources that can be used in the various countries. So, we will look at synergies so that as many countries as possible can participate and can benefit from a particular support. And also one of the main activities is the exchange, so the regional exchange. So, lessons learned from projects, whether it's Cibit, national Cibit projects, or the BTR, or various other areas can be also shared by countries and everyone can learn from them. We will start actually by a sharing session one, the first webinar of a series that we will be doing on Cibit, national Cibit, the experiences from national Cibit, from Suzanne, remind me what country. So, we are having a webinar next week from Serbia. Serbia has finalized its national Cibit, and we will be hearing from their experience, lessons learned, what they could have done differently, and what they have learned from the process, so that other countries could maybe inspire themselves from the experience. So, we will be starting that series next week, and the idea is to do it frequently through either national Cibit, or as you mentioned, also lessons learned in implementation or the development of the BTR. Thank you, Fatima, for the clarifications. Thank you, Fatima. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias a todos por su participación, Fátima, por favor. Muchas gracias, Paulo, por todas estas presentaciones y por facilitar la sesión. Y muchas gracias a todos los colegas que han participado activamente. Fue muy agradable para ver muchos de ustedes aquí y ver el interés que tienen en el proyecto. Así que realmente espero trabajar muy closely con ustedes. En términos de los próximos días, Paulo, voy a compartir con ustedes todos los presentaciones, los reportes, el Capacity Needs Assessment Report, y también el Draft Work Plan, y el Request for Support Form Template. So, all that will be shared maybe either tomorrow or Monday at the latest. And then, based on that, he will be also having bilateral meetings with all countries so that we can firm up the support and what we have suggested as support to confirm that with you so that we can move on with the provision of this support. And also, if a country does not see themselves in the work plan and have any specific need, please do get in touch with Paolo and fill in the support request form and send it to him, copying us also, of course, the team in Copenhagen. So, that would be a very important step so that we really have the first draft of the work plan, actually the first draft of the work plan done properly. And then we start with the provision of support. Paolo is already with the colleagues here in Copenhagen, have started already the provision of support to a few countries, especially with their BORs. So, we look forward to continuing and to intensifying the support in the region and to collaborating with our partners that are active in transparency because there are so many initiatives and we really need to work together so that we don't duplicate efforts and we make the best out of the resources that we each individually have. So, thank you very much for participating and we do look forward to having more interactions with you. And thank you also to our Jeff colleagues for being with us in all this marathon of kick-off meetings. Very much appreciated, Patricia. And yeah, with that, thank you very much all. And have a nice day. Goodbye. Chao. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego, chao. And thank you, of course, to our interpreters. I'm really sorry. You did a great job. Thank you very much. Goodbye. Thank you. Very challenging. To translate my... Okay. Gracias, Paco, que esta hora iba. Gracias. Nos vemos. Chao. Gracias.